de la mañana, el doctor Rafael González de Peña. Doctor, nuestro saludo y cariño para usted. Gracias, muchas gracias, igualmente para ti, mis mejores deseos en este día. Doctor, la diabetes, como dije anteriormente, una enfermedad que afecta al 13.4% de los dominicanos. ¿Por qué podríamos decir, y que sale y forma parte de este reportaje del periódico Diario Libre, de que el 2.35% desconoce que tiene diabetes? ¿No hay síntomas que la gente pueda decir como que no me siento bien de salud? No, realmente, la mayor parte de veces, la diabetes no produce síntomas. Va a producir molestias y síntomas con el paso del tiempo y sobre todo cuando las cifras de azúcar en la sangre están, se han elevado demasiado. Entonces, ya sí aparecen síntomas y sobre todo cuando ya hay complicaciones. Por ejemplo, cuando ya la diabetes ha afectado los riñones, cuando se ha afectado la vista y hay problemas visuales, cuando se ha afectado las arterias del corazón o del cerebro y hay entonces síntomas de problema de isquemia, falta de oxígeno en el cerebro o en el corazón, angina de pecho, trastornos del ritmo, etcétera, o cuando se ha complicado de presión elevada, de hipertensión arterial, que es una afección, una enfermedad que frecuentemente coincide, van juntas la diabetes con la hipertensión arterial y por eso se ha descrito el síndrome metabólico, que es un síndrome, una serie de afecciones compuestas por obesidad, diabetes, hipertensión arterial, colesterol, o sea, grasas elevadas en la sangre, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, ¿verdad? Y entonces estas personas así gordotas, obesas, con una cintura grandísima, ¿no? Vientre crecido, hipertensos y diabéticos forman, sufren el llamado síndrome metabólico. Doctor, una persona con sobrepeso es más propenso a tener diabetes. Sí, sí, el sobrepeso y peor aún ya la obesidad que es más que sobrepeso, favorecen la aparición de diabetes. Y a la vez, la diabetes también lo contrario, favorece el que muchas personas aumenten considerablemente de peso porque hay una etapa de la diabetes en que la persona no solo bebe agua en exceso, sino que también come y pica alimentos en exceso. Y entonces viene la obesidad. La obesidad también agrava la diabetes. ¿Necesito yo, por ejemplo, monitorear el azúcar en sangre, aunque me sienta bien? Sí, claro. Siempre hemos dicho que toda persona, especialmente ya desde que empieza, termina la primera juventud y empieza vida adulta, debe por lo menos una vez al año hacerse su examen médico general y sus exámenes de laboratorios básicos. Y ahí se descubriría si hay un trastorno en el asunto del azúcar, de la glicemia. Y entonces, aunque usted no se sienta nada, se descubre que tiene el azúcar muy alta y se le hacen nuevos estudios para confirmarlo y entonces se detecta la diabetes. Pero muchísima gente no se hace ese examen anual, ni se hacen los exámenes de laboratorio que por lo menos debían ser una vez al año para detectar no sólo la diabetes, sino muchísimas enfermedades que se descubren a tiempo para poder ser tratadas antes de que traigan ya complicaciones. Doctor, me escribe por aquí una televidente y me dice, ya que se sabe que tiene diabetes. ¿Necesito tomar insulina durante el resto de mi vida? Bueno, no. La insulina se va a utilizar en determinados tipos y casos de diabéticos, por ejemplo. Por ejemplo, la tipo 1. Sí, la diabetes tipo 1, que es la llamada también diabetes infantil, ya ahí casi siempre se necesita la inyección diaria de insulina para poder controlar bien el azúcar. Pero la diabetes tipo 2 o diabetes como dice uno del adulto, en esta no siempre es necesaria la insulina. Puede mantenerse durante muchos años en base a dieta y luego en base a medicamentos tipo pastillas, cápsulas, etcétera. Y ya cuando está muy avanzada, cuando está subiendo aún con el tratamiento, sigue subiendo la glicemia, los niveles de azúcar en la sangre, entonces el endocrinólogo suele recomendar, indicar que se inyecte antidiabéticos, ¿verdad? Tipo insulina subcutáneo. Y el mismo paciente aprende con la agujita finita y corta debajo de la piel a ponerse en el vientre o en el muslo la dosis indicada de insulina para el control del azúcar. Ya ahí se ha convertido en una diabetes insulino dependiente. Una gran cantidad de los diabéticos tipo 2, casi todos terminan siendo insulino dependientes. Necesariamente tiene que ser pullarse, que yo veo gente todos los días que tiene que inyectarse, inyectarse, inyectarse. No hay nada tomado que se pueda hacer para evitar punchar el paciente diariamente. Bueno, hay medicamentos, ¿verdad?, para control de la diabetes, que bien utilizados y en dosis adecuadas, en la diabetes, incluso en esa tipo 2, aún con cifras bien altas de glicemia, pueden controlarla sin tener que inyectarse. ¿Por qué más frecuente inyectarse que la tomada? La mayoría de los endocrinólogos prefiere que se use la inyección que garantiza un control bien rápido y efectivo de la glicemia y así pues evita las complicaciones que suelen venir en esos casos. ¿El ejercicio me podría ayudar a controlar la diabetes? Algunos pacientes no admiten que se le ponga la insulina y entonces le dicen al endocrinólogo, doctor, deme todos los medicamentos que usted quiera, por más caro que sean, que yo me lo voy a tomar y voy a llevar mi dieta para no tener que inyectarme. Inyectarme diariamente. Y en algunos casos. ¿Por qué más complicado? En algunos casos eso funciona, pero en otros es necesario y se hace indispensable la inyección. La inyección. Me pregunta por aquí una televidente que si el ejercicio me ayudaría a controlar la diabetes. Ayuda bastante. El ejercicio es uno de los factores básicos para prevenir incluso el desarrollo de la diabetes junto con una alimentación adecuada. La práctica de ejercicios físicos ayuda muchísimo. El mantener el peso, el control también emocional. son factores coadyuvantes para la persona que es prediabética poder evitar el desarrollo de la diabetes. Doctor, en el caso de que una persona tenga diabetes, muchas veces, yo en lo personal he visto muchos niños que se llevan todos sus aparatitos y sus cosas y la jeringa y todo para el colegio, ¿dónde más frecuente la diabetes? ¿En niños? ¿En ya en jovencitos de cierta edad, 18, 19, 20 años o ya adultos de mayores de 40 años? Bueno, depende del tipo de la diabetes. La tipo 1 es la frecuente en los niños y los jóvenes y la tipo 2 en el adulto ya de más edad. ¿Por qué se da en el caso de los niños, doctor? ¿Qué provoca eso? Es directamente genético. Genético. Sí, aparece tempranamente. Es decir que si mi mamá era diabética, yo puedo ser diabética. Sí, tiene más probabilidades que el que no tiene familiares diabéticos. Entonces, el que tiene, por ejemplo, eso que está en la genética, ¿qué modo de vida debe adoptar? Bueno, las medidas de prevención, que son esas que estamos mencionando. Un control periódico cada año, una o dos veces al año, para detectar cualquier cambio importante en la glicemia y en las grasas, en la sangre. En la presión arterial, en el peso del individuo, en el asunto de la actividad física, no tener vida sedentaria, etcétera. Controlar el asunto del alcohol, el hábito de fumar. También todas estas cosas que no se desarrolle la diabetes. Doctor, vemos mucha gente obesa en la República Dominicana y es alarmante las estadísticas en cuanto a la obesidad en el país. ¿A qué usted cree que se deba? Bueno, es la falta de una educación sanitaria adecuada. En nuestro país, la educación de la población, a pesar de todos los anuncios y la propaganda que hacen los gobiernos para sacarle provecho político a esos anuncios, aquí seguimos siendo un país de muy escasa educación, de muy pobre educación. Yo digo que aquí necesitamos todavía centenares de años para poder desarrollarnos intelectualmente y tener un país con un nivel aceptable de educación. Seguimos con muy pobre educación y parece ser que a muchos gobernantes y políticos les interesa mantener la ignorancia en el pueblo porque así pueden manipular y utilizar a su antojo a los votantes y a los ciudadanos. Cuando se tenga un país con mayor educación, mayor nivel educativo y de formación, la gente va a cuidarse más, va a detenerse a tiempo cualquier enfermedad, no solo la diabetes y va a atenderse a tiempo. Doctor, mucha gente dice lo que comemos nosotros y aquí abunda, como abunda en muchos países, la comida chatarra. Todo se ha ido agudizando, eso quiero que me lo evalúe, no por lo que yo le estoy diciendo. Aquí no hemos ido agudizando en ese renglón porque hay poca orientación en torno a lo de comer saludable. Porque a veces cuando uno evalúa y ve las estadísticas, comer saludable sale mucho más barato que tal vez tener un ritmo normal de comer cosas que prácticamente pueden afectar a la salud. Sí, eso es verdad. Porque comprar los vegetales en muchas oportunidades sale mucho más barato que una comida tradicional. Sí, es cierto lo que dices, pero ocurre lo que estamos comentando, que donde no hay una población y donde las familias no educan adecuadamente a sus hijos, entonces se convierte todo en un desorden y en ese desorden entra la alimentación. Y los niños y los jóvenes ven a los demás y a sus compañeritos de escuela que se comen todos esos disparates y toda esa comida chatarra y se van habituando a eso y lo hacen no solo en su casa, sino también a escondidas de sus padres muchas veces con el dinerito que consiguen o con lo que comparten con los demás compañeros y toda esta falta de educación para la salud influye y es decisiva para que se mantenga una alimentación inadecuada. En un país donde hay tan pobre educación en general, pues no menos ocurre con la educación para la salud que debía ser un deber de salud pública. En el país de las instituciones estatales de salud, básicamente salud pública debía tener programas educativos permanentes en relación a la salud y a otros aspectos de la vida del ciudadano y esto aquí no está funcionando. Le voy a dar algunos datos, doctor, para que usted pueda explicarle eso a la gente. En el caso de que dice que un 9.3% de la población padece prediabetes, ¿por qué el término prediabetes? ¿Qué significa? Porque todavía no tienen los niveles señalados ya suficientes para declararse. Pero va camino hacia eso, sí. Por ejemplo, una persona que se hace una o dos o tres determinaciones de azúcar en la sangre en días o semanas diferentes y le da por encima de 110 miligramos en cada medición, es sospechoso de que pueda desarrollar luego diabetes, incluso de que ya esté empezándole y entonces conviene hacerle otros análisis más precisos como es, por ejemplo, la curva de la hemoglobina glicosilada que va a decir cómo ha estado el nivel de azúcar de glicemia en los últimos tres meses en ese individuo. Y si da alto más de seis, por ejemplo, pues entonces ya se piensa que hay una diabetes ya presente en ese individuo. Y con ese mensaje, entonces yo tengo que cambiar mi modo de vida. Exactamente. Tiene que controlar lo que come, hacer ejercicio. Tiene que llevar una alimentación de acuerdo con el endocrinólogo o el dietista especializado en eso y cumplirla, porque las dietas no se hace nada con que el médico la indique si usted no tiene la voluntad y la decisión de llevarla a cabo. La gente la pone ahí en la puerta de la nevera y la ve todos los días. Sí, la ven, pero no la practican porque no tienen suficiente fuerza de voluntad para controlar sus impulsos y sus apetitos desmedidos de comer todo lo que se presente y de vivir comiendo dulces y bizcochos y todos estos disparates de toda esta comida basura que andan vendiendo en la mayoría de mercados en el país y que se han hecho ya costumbre en gran parte de nuestra población. Continúo, doctor. El 25% de la población general saben que padecen de hipertensión arterial. Oiga esto, doctor. El 25% de la población saben que padecen de hipertensión arterial y el 58% de los diabéticos tienen hipertensión arterial. ¿Por qué se asocia una cosa con la otra? Sí, bueno, las dos afecciones suelen aparecer con mayor frecuencia a determinadas edades. Por ejemplo, la hipertensión es mucho más frecuente después de los 40 años. Ya aumenta su frecuencia. Y entonces cuando es hipertenso, entonces puede ocurrir que sea diabético también. Sí, puede también coincidir la una con la otra por razones de edad, de factores genéticos y de factores ambientales que influyen los dos tanto en el hipertenso como en el diabético. Por eso te decía hace un rato que está el llamado síndrome metabólico, donde hay una combinación de presión alta o hipertensión arterial sistémica, de diabetes, de hipercolesterolemia y de hipertrigliceridemia y de obesidad. Entonces todo esto en personas que pasan ya de los 40 años es más frecuente que los que tienen menos de 30. Hay un dato alarmante, el 43% de la población dominicana no ha medido su glicemia, el 43%. Así es, y no solo la glicemia, como yo te decía hace un rato, una gran parte de la población, la mitad o más, no se hace análisis de sangre una vez al año, que es lo menos que debían hacérselo. Lo grande del caso, doctor, es que pagan un seguro, y si usted paga un seguro es para aprovecharlo. Y aún así no lo aprovechan y no se lo hacen, aún así. Y todo eso es ignorancia, todo eso es la carencia de una educación sanitaria elemental que debe ser promovida por los gobiernos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, hay un canal, por ejemplo, el Canal 4. En este programa tú tienes muchísima educación sanitaria porque yo lo veo siempre y veo que tú siempre tienes programas en relación a salud. Pero en la mayoría de programas los gobiernos no se ocupan a través de salud pública de poner cuñas educativas en los países medianamente civilizados de América Latina y nosotros no llegamos a medianamente, ni mucho menos, se tienen esas cuñas y en cada programa cuando terminan o comienzan se pasan cuñas educativas para la salud y otras cosas. Y aquí no se ocupan de eso y entonces tú ves a funcionarios de ridículos en medios de comunicaciones, en televisión y prensa, hablando muchísimos disparates de otras cosas y no ocupándose de la educación para la salud y la prevención de las enfermedades que es de lo que deben primero ocuparse. Porque las instituciones aquí colocan publicidad si usted es bocina y si usted le sirve. Así es, para fines esencialmente políticos, personales o de grupos. Nos queda un minuto, doctor, un solo minuto y le voy a decir a grosso modo, se las voy a mencionar todas para que usted ya de cierre me dé su parecer. Habla de que el 44% de la población nunca han hecho ejercicios regulares y el 43.5% de los diabéticos nunca han hecho ejercicio. Casi el 53% de la población general tiene un familiar directo con diabetes y el 74% de los diabéticos conocidos tienen un familiar directo con diabetes. El 12.2% de la población fuma y el 15% de los diabéticos fuman. El 12.2% de la población toman alcohol y el 35% de los diabéticos toman alcohol. El 35% de la población padecen de obesidad visceral y el 50% de los diabéticos padecen de obesidad visceral. Es decir, que teniendo ya y siendo diagnosticados con diabetes, siguen un ritmo de vida normal. Sí, todo eso ocurre así. Y todos esos factores que has mencionado, que son muy importantes para la prevención de la enfermedad y para que el que está prediabético no desarrolle la diabetes, debían ser tomados en cuenta para evitar que la enfermedad ya se desarrolle plenamente. Pero como consecuencia de esa carencia básica de educación sanitaria, pues la gente no se ocupa de eso como debía ocuparse. Pero nosotros aquí, que eso yo quiero que quede en la mente de cada dominicano, de cada televidente que nos está mirando, aproveche y mañana o cualquier día de la semana que viene, que usted tenga un chancecito, esa tarjeta de seguro que usted cotidianamente paga, entonces usted va y se hace todos sus análisis. Doctor, mire, yo quiero que usted me indique todos mis análisis, incluyendo para saber si tengo diabetes, si estoy bien de la presión, si estoy bien de todos lados, y usted verá la satisfacción que usted siente. Eso debía hacérselo todo el mundo y todo el que tiene su seguro médico. Sí. Y pedirle al médico más cercano que le haga la indicación. Claro. Y para los análisis, irse en ayunas, hacérselo es más seguro. Y sobre todo, para que las grasas den lo correcto en el análisis, es importante que la noche antes del análisis, se cene a más tardar a las seis de la tarde y que se tome una dieta esa noche de tres elementos, que son pan o galletas, un jugo y una fruta. Esas tres cosas solamente deben ser la cena, la noche antes de los análisis, antes de las seis de la tarde. Así el resultado de las grasas en la sangre, colesterol, triglicéridos, será el correcto. Porque cuando no se lleva esa dieta, ese pan pelado sin untarle nada con la fruta y con el jugo, si no se hace eso, puede dar elevada la grasa en sangre. Y el médico que ignora eso o que no sabe si ese paciente hizo esa dieta o no, le empieza un tratamiento para el colesterol elevado, que es un tratamiento casi para toda la vida. Erróneamente. Señores, se nos fue el tiempo. Las gracias al doctor Rafael González de Peña por siempre ser cómplice con nosotros, con esta producción de Diario 16, para el conocimiento de todo el que sigue este programa. Doctor, el cariño de siempre para usted. Gracias a ti por tu invitación. La paz de Jesús esté contigo y que sigas adelante en este maravilloso programa tan instructivo para y educativo para esta población que tanto necesita programas como el tuyo. Señores, cuídense mucho. Mañana el compromiso a las seis de la mañana. Con Dios delante. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!